¡Familia Latina, mi gente linda! ¡Hola! Bienvenidos de regreso otra vez al canal. Hoy nos encontramos en la bella y hermosa ciudad de Lake Elsinore. Una ciudad con mucho progreso, mucho empuje. Y con unas casas y unos precios que realmente te va a poner a temblar. Esta casa te va a poner a temblar, yo lo sé. ¡Vámonos para adentro! Está completamente remodelada. Tiene pisos modernos. Está recién pintada. Muy bien decoradita. ¡Vámonos para adentro! ¡Vámonos para adentro! ¡Hablemos de números! Tiene cinco recámaras. Lo oíste muy bien. Tiene cinco recámaras. Tiene dos baños y medio. Tiene dos mil doscientos pies de construcción. Tiene garaje para dos carros. Y el terreno mide nueve mil doscientos pies. Tiene puertas tipo rancho como esta. ¡Qué bonita! ¡Cómo me gustan! Este es el family room. Una cocina muy amplia con su isla. Muy arregladita. Muy moderna. Y ahí está. Otra de las puertas tipo rancho. La de la... ¿Dónde se guarda la comida? Que ni me acuerdo cómo se llama. ¡El pantry! Le decimos nosotros los gringos. ¡Ay! Disculpa a mí. A veces se nos van las luces. Pero esas luces regresan. Y aquí estamos. Acuérdate que si quieres ver esta casa en Lake Elsinoro. Si quieres ver más casas en otra área. Nosotros te podemos ayudar. Tenemos casas para primeros compradores. Casas grandes como esta. Tenemos casas de lujo. Tenemos duplex. Tenemos ranchos para caballos. Ranchos para traileros. Tenemos propiedades comerciales. Te podemos ayudar a comprar y a vender. En fin. Aquí estamos. Y de aquí no nos vamos. Y mi teléfono. 951-310-3505. Muy bonita casa aquí en Lake Elsinoro. Acuérdate. Tiene cinco recámaras. Ya las vamos a ver. Y antes de que subamos. Te voy a decir el precio. Que es lo mejor de esta casa. Tú puedes creer que esta belleza de casa. Moderna y de cinco recámaras. En Lake Elsinoro está por 590 mil dólares. 5-9-0. Aquí hay un baño completo. Moderno. Bonito. Elegante y listo para disfrutar. Y aquí llegamos al cuarto morado. Es así de sencillo. Lo vamos a llamar el cuarto morado. Porque está morado. Color uvita. Eso es lo de menos. Porque para colores se hicieron los gustos. Y para eso vas a venir tú a pintar tu casa de los colores que son. Ya no tienes que pedirle permiso ahí al rentero. Al que te renta la casa. Que si puedes poner un árbol. Que si no puedes. No, 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 no. Se acabó eso. Y ahora adelante vas a tener tu propia casa. Donde tú vas a tomar tus decisiones de qué haces y qué no haces. Sin pedirle permiso a nadie. No más renta. Y como siempre te pido el gran favor de que nos colabores. Que nos des like a los videos. Que te suscribas al canal. Que nos dejes un comentario. Ayúdanos por favor a crecer. Porque con tu apoyo seguimos creciendo. Y si te queda fácil. Comparte este video. Y todos nuestros videos. Con tus amigos. Con tus familiares. Hay alguien que necesita ayuda para comprar o vender. Y quiere. Quieres ayuda. En español. Con ñ. Y nosotros le podemos ayudar. Ahora sí. Ya vimos las cuatro recámaras. Ahora vámonos para la de las decisiones. El cuarto principal. La recámara de papá y mamá. De ahora en adelante. En este cuarto. Se van a tomar las decisiones familiares. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hora es compadre? ¿Qué hora es? Hora de comprar tu casa o tu rancho con Juan Pablo. Sí, señor. Ya no se debe perder más tiempo. Hay que tomar decisiones. Salir de la zona de confort. Y hacer lo que siempre has querido. Pensar en ti. Y pensar en tu familia. Porque si estás rentando. Bueno, como te digo. No creo que una casa o un apartamento de renta se pueda heredar. En cambio, si es tu casa. Vas a dejarle algo para el futuro de tus hijos. De tu esposa. Y acuérdate. Mi teléfono. 9-51-310-3505 Y el precio. 590,000 dólares. 5-9-0 Y el precio. Los